Indignación y rechazo generó una riña dentro del Metro de Medellín por parte de dos usuarios. Uno de ellos agredió al otro con un arma blanca. Los usuarios exigieron más respeto en el sistema y pidieron más acción de la policía. Este era el panorama en la estación Ayurada del Metro de Medellín esta semana, después de una falla técnica en el sistema que provocó grandes aglomeraciones. El negro llevaba la rama, Camilo. Los usuarios se empujaban tratando de ingresar a los vagones llenos y la intolerancia ganó terreno. Este hombre de luso gris sacó un arma blanca e intentó herir al hombre de luso negro, que por fortuna logró esquivar la agresión. Es lamentable que pasen este tipo de hechos, sabiendo que todos tenemos la oportunidad de ocupar el Metro, pero de una forma decente. Esto no es la cultura paisa. Nosotros amamos demasiado nuestro Metro y esperamos que siempre se respete. Una persona armada pueda ocasionar un accidente y la policía nunca aparezca en uno de esos casos. Y la gente también que no colabora, obviamente, por el miedo a una represaria. Pese a la gravedad de los hechos, no hubo capturas ni tampoco sanciones. El sistema continuó su operación incluso según versiones ciudadanas con el agresor en el interior. Pudimos identificar a uno de estos ciudadanos al cual se le aplicó la mediación policial y se identificó, pero desde la Policía Metropolitana del Valle de Huerra rechazamos estos actos de intolerancia. Aunque el Metro de Medellín no quiso pronunciarse al respecto, sí pidieron respeto por el sistema y los usuarios, además de recordar que son hechos aislados que no representan la cultura Metro, la cual es ejemplo en la región.